Hoy fuiste un héroe, sargento. Esto nunca debió pasar, señor. Nos enviaron sin prepararnos para que puedan seguir fingiendo que no estamos en guerra. Sí, el fraude del maldito siglo, así es. ¿Por qué tenemos las manos atadas? Deberíamos quitarnos los guantes y pelear. Señor. Continúa. No tenemos oportunidad con estas directivas, capitán. Nos dicen dónde, nos dicen cuándo, pero no la solución. Mi equipo rastreó esta célula por días. ¿Tienes información confiable? Bastante, señor. Bien, Garrick. Ven conmigo. Alcatala se acreditó el ataque. Órdenes del lobo en Ulcicistán. Alex está en el terreno buscando los químicos robados. Es necesario el apoyo de las fuerzas de liberación de su lado. Que contacte al oficial al mando. ¿Conoces al comandante Karim? Nos conocemos. Que diga mi nombre o lo matarán. ¿Cuál es el mensaje del capitán Price? Comandante Karim, llámame Alex. Te escucho, Alex. Esto es clasificado. Vayan, primos. Prepárense. Hace dos días los terroristas robaron un envío de gas ruso. Solo Alcatala haría algo así. Los rusos no distinguen entre Alcatala y tu gente. Y yo no distingo entre Alcatala y el ejército ruso. Ambos son terroristas. No usaríamos esos venenos. Ayúdanos a rastrearlo antes de que... ¿Antes de qué? ¿De llevarlo a Europa? ¿O América? Vivimos así todos los días. Comandante, es hora de irnos. ¿Quién es él? Alex, él es mi hermano y mi teniente, Jadir. ¿Eres de la CIA? Trabaja con el capitán Price. Así que matas a los rusos. Tengo amigos que nos ayudarían. Pero tu hermana decide que sí. Por supuesto. Mi hermana está al mando. Y el ejército ruso aún está aquí. Esta ocupación debe terminar. En eso estamos de acuerdo, ¿cierto? Los hombres del general Barkov controlan la ciudad. Planeamos cambiar eso. No tenemos misiles, pero métodos sí. Si te quedas, te ayudaremos. Pero si te quedas, pelearás. Manos a la obra. Bienvenido a Uxikistán, Alex. Sígueme. Estos túneles son nuestro sustento. Los comandantes de las fuerzas rusas estarán en la ciudad. Los emboscaremos. ¿Cómo? Explosivos. Eso llamará a su atención. Y alejará a la seguridad de su base. Quedará desprotegida y podremos atacar. Sí, haremos lo que sea. Si seguimos ese camino, olvidaremos quiénes somos. Prepara el ataque a la base aérea. Cuídate. Alex, toma estas cargas. C4 con detonador remoto. Nada mal. Cuida a mi hermana. Buena suerte. Gracias. Hola. Hapsara. Yala. Merkin. Zalameka, fu. A ver, Alex. Ponte esto. ¿Cómo me veo? Servirá. Tarik, ¿qué sucede? Los rusos están afuera. Si ven sus armas, dispararán. Si eso pasa, nuestro plan fracasará antes de empezar. Alex, nuestras armas nos delatan. Escóndela de los rusos. Sígueme. Las fuerzas de Barcov ocupan toda la ciudad. Están separando a las mujeres de los hombres. Hoy estarán muy estrictos. Vienen sus oficinas. ¿Está en Barcov? Casi nunca. Se oculta y los demás hacen su trabajo sucio. ¿Qué tipo de trabajo sucio? Castigo. Por resistirse. Mujeres a los camiones. Hombres a la fila. Aquí nos separamos. Tendrás que obedecer para mezclarte. A pesar de mi generosidad y protección, hay fuerzas en un psiquistán que se rehúsan a aprender las lecciones que los mantendrán a salvo y les darán más. Pasé. Izquierda, por el callejón. ¿Ves a ese soldado? ¡A dónde estoy! ¡Laga! ¡El Padlack! Acaba con él. ¡Ven aquí! ¡Ahora! ¿Karin? Cuídate, hermana. Eres ingenioso. Bien. Vamos. Mis contactos están ubicados ahí adelante. Tendrán más explosivos para nosotros. Un estallido más grande alejará a más fuerzas de la base rusa. ¡Mierda! Los soldados de Barkov encontraron a mis contactos. Quizá ya están muertos. No podemos hacer ruido. Necesito un silenciador. Busca un filtro de aceite. Silenciará tu arma. Busca en los coches civiles. Yo vigilaré a los guardias. Servirá. Bien. Regresa y flanquea por la derecha. Rodea el camión. Por la derecha. ¡No! Dos para ti. Yo me encargo del resto. Despejado. Silencio. Espera. Aléjate de la puerta. ¿Puedes disparar? Despejado. Por aquí. Lamento lo de tus contactos. Tenemos los explosivos. Su sacrificio no será en vano. Esconde el arma. Vamos a salir. Sígueme. Yo te guiaré. Se desafíen al general Barkov. Servirán de ejemplo. ¿Qué es esto? Por favor. Está asustado en las armas. Sé lo que es. ¿Entiendes por qué hacemos estas cosas? Están colgados porque no obedecieron. Ahora míralos. Sigamos avanzando. ¿Lo ven? Este es un crimen de guerra, carajo. Castigo. Por el gas robado. Este era nuestro acuerdo. Barkov quiere dar el ejemplo. Pero a veces. ¿Qué podemos hacer? Hay que recordarles las cosas. Cumpliremos la misión. Y detendremos para siempre la crueldad de Barkov. Barkov está enviando helicópteros. Si los derribamos, las fuerzas de la base vendrán corriendo. Nos darán oportunidad de atacar. Si. Coloca explosivos en los helicópteros. Te cubriré. Si te cruzas con guardia, acabalo. En silencio. Nos encontramos aquí cuando termine. Estos insurgentes siguen lanzando. Ataques insentidos en nombre de la supuesta libertad. Estos terroristas locales son el cáncer de este gran país. No habrá orden ni paz. Hasta que los que apoyan a estos salvajes sean eliminados para siempre. ¡Vamos! ¡Vamos! Soy un general justo y un hombre de justicia rápida. Guardia hace la entrada. Si ataca, intenta que no te vean. ¡Muchilita! ¡Muchilis! 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 Solo crime y castigo. Uno a uno, eliminaremos a estos agitadores de nuestras calles. Y crearemos un lugar seguro para trabajar y prosperar. Dos menos. Estoy. Esta rebelión trae guerra a quienes desean la paz en Kursiqistán. Los libertadores y sus colaboradores amenazan la protección y seguridad de quienes siguen las reglas. Hoy, serán castigados. Los que creen que mis fuerzas serán derrotadas por esas tácticas de terror y conspiran en secreto, cometieron un grave error. ¡Jamás seré expulsado de esta tierra por un ejército de ladrones y terroristas! ¡Alec, que me pasen la azotea cerca del helicóptero! Sigo buscando cómo subir. ¡Muchilis! 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 Rusia está aquí para defender sus vidas, su libertad y su independencia. ¡Muchilis! ¡Muchilis! Mis reservas de mano de obra son inhabitables. Los soldados civiles no me derrotarán. ¡Muchilis! 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 Sus reservas de mano de obra se acotan. Estoy en el objetivo. Ya para el que hacer. Estos terroristas y criminales están destruyendo esta tierra. ¡Ya para el que haremos! ¡Y hoy haremos un ejemplo de quienes se rehúsan a seguir mis órdenes! Estos enemigos son sus amigos. Alex, colócalos explosivos. Estos conspiradores realizan atrocidades. Carga lista. Esta será una distracción del carajo. Ese es el plan. Ahora ve al otro helicóptero. Y el apoyo de los Estados Unidos y sus aliados del Reino Unido. Todos los que colaboren con estos grupos serán sentenciados a muerte. Hoy, la gente de Urquistán está mejor bajo mi mando. Este país se beneficiaría de sus riquezas. Pero debe ganarse ese privilegio mediante lealtad y obediencia. Soveremos en su país. Pero lo cual es un conservo, el Perú, pero tenemos que ganarse su trabajo. No sé si hay安ila. ...de aniquilar a los que no pertenecen. Camaradas y ciudadanos leales de Urziquistán. Soy el general Roman Barcón, su superior y comandante de estas tierras. A pesar de mi generosidad y protección, hay fuerzas... No son menos por allá. ...que se rehúsan a aprender las lecciones que los mantendrán a salvo y les darán paz y prosperidad. Estos insurgentes siguen lanzando ataques y sentidos en nombre de la supuesta libertad. Estos terroristas locales son el cáncer de este gran país. No habrá orden ni paz hasta que los que apoyan a estos salvajes sean eliminados para siempre. Detente. Hay un guardia arriba de las escaleras. A la izquierda. Vigila a esa munición. Tienes permiso para atacar a cualquier amenaza. ¡Ahora! ¡Avanza! ¡Ahora! ¡Avanza! Vigila a esa munición. Tienes permiso para atacar a cualquier amenaza. No se hagan la amenaza. No se hagan la... ¡Vigila a esta munición! Tienes permiso para atacar a cualquier amenaza. ¡Ahora! ¡Avanza! ¡Ahora! ¡Avanza! Tienes permiso para atacar a cualquier amenaza. Yo te cubro Tienes reflejos casi felinos Me gustan más los perros Cargas colocadas Reagrúpate en mi posición Aquí no hay juez, mi jurado Solo creme y castigo Uno a uno Eliminaremos a estos agitadores Reúnete conmigo, Alex De nuestras calles Y crearemos un lugar seguro Para trabajar y colaborar Para agotar todo Esta rebelión Vuelalo Acubierto Qué belleza, Alex Bien hecho Ahora vamos por aquí Espera Por la izquierda No dispares Mira Curte o no Las tropas de la base Vienen corriendo a defender Bien Bien Sus camiones no están protegidos Los vamos a eliminar Ven, debajo del camión Vienen más No te alejes de mí Un regalo de despedida Para cuando vuelvan Qué amable de tu parte Es una pena perdernos esto Pero hay que seguir con el ataque Antes de que sea tarde La siguiente calle Nos llevará a los túneles Debajo de lo de Taric Mierda Para Voy a retornarlo A la derecha, Alex Ve a la derecha ¡Ay, mierda! ¡La ventana! Para ¿Qué diablos es esto? Alex Al suelo No te muevas No muevas la cabeza Malto Ahora ¡Apargan! ¡Joder! ¡No voy! ¿Van! Laban Lo encontramos También Apargan ¡Esto Tal vez Tal vez Aguina Ahí ¡Ay,anza cómo está Bien Perfecto Al túnel rápido Deben Estar Bien Questa Mira Hическая Lile Nuestro Plano Funciona Detente Mierda, la puerta de Tariq está abierta ¿Dónde está Tariq? Muerto Nunca abandonaría su puesto Vamos Despejado Volvamos Vayamos con Jadir Hoy perdiste a buenas personas Es el costo de la guerra Tomemos la base aérea para que sus muertes no sean en vano Estamos listos para la batalla También ellos Jadir tiene un plan